hola a todos qué tal muy buenas bienvenidos a ig hoy en este vídeo quiero comentaros me gustaría comentaros la importancia que tiene la gestión de las operaciones es clave clave es decir que ocurre que muchas veces nos calentamos nos ponemos a operar con todo si hacemos solines invertimos con toda la cantidad que uno tiene en la cuenta a una operación sin gestionar el riesgo sin tener en cuenta cuál va a ser la pérdida aunque uno pueda asumir por muy por muy acertado que nosotros podamos pensar que pueda ser una operación se puede dar la vuelta eso hay que tener en cuenta y estoy viendo que efectivamente bueno pues ahora en estos tiempos de volatilidades muchas cuentas algunos clientes algunos inversores en general pues se están viendo de situaciones complicadas complicadas porque porque de antemano no se ha gestionado el riesgo no se ha hecho bien la operación y con lo cual bueno también estoy viendo que tratamos de buscar como siempre esto es habitual y no me pararé no no me cansaré de decirlo una y otra vez la búsqueda de los techos y de los suelos antes de que se genere un techo un suelo el hecho de ponerse corto en una tendencia claramente alcista o ponerse largo en una tendencia claramente bajista eso es una barbaridad es una barbaridad y es cierto la mayor parte de las veces vamos a perder dinero así entonces cómo se gana más fácilmente dinero operando en favor de la tendencia si hay una tendencia claramente definida te esperas a una corrección y te pones largo en favor de la tendencia si la tendencia es alcista o al contrario si la tendencia es bajista te esperas a rebotes y te pones corto en favor de la tendencia pero si yo pienso que por ejemplo un mercado va a caer dentro de una tendencia fuertemente alcista lo que haría es ir largo y si quiero que va a caer cierro posiciones pero no se puede poner uno corto por ejemplo en el petróleo no en los precios actuales en medio de una guerra en la que los suministros se van a frenar y que ahora mismo llevamos ya tiempo en el que pues no se está comprando petróleo a rusia entonces ir corto en el petróleo se podría hacer en entraría ajustando mucho los stop si se pone esto pero así estaríamos siendo claramente contra tendencia no oír corto en el cobre o el corto en el aluminio y corto en el oro que están ahora todas las materias primas en tendencia alcista eso no tiene sentido no tiene sentido porque vamos a que vamos a coger un pequeño retroceso dentro de una tendencia alcista y la probabilidad de riesgo de que se dispare es muchísimo mayor al final se hace y lo habitual es ver eso sin ajustar el stop además sin esto de pérdidas o sea un mercado que lleva subiendo brutalmente las últimas semanas sin ningún tipo de porque los fundamentales dicen que tiene que ser así es que no hay por ejemplo tanto petróleo como demanda en el mercado y veo que me han preguntado en radio me lo preguntan también habitualmente en este caso la semana pasada lo mismo en la radio un escuchante me dijo que si era momento ponerse corto que había subido mucho no es momento no una tendencia fuertemente alcista no puedes ponerte corto te puedes poner corto si encuentras un techo de mercado por ejemplo en el caso del dax hubo un techo de mercado porque se genera un doble techo se genera una zona de distribución al final se pierde el mínimo entre máximos y el escenario económico pues daba a entender que efectivamente podría ser así no estamos un periodo de estanflación aunque cada vez el crecimiento económico va a ser peor o va a ser menor y con la inflación disparada pues eso evidentemente penaliza a la economía penaliza los resultados empresariales y por lo tanto penaliza a las cotizaciones de las acciones en ese caso una vez que se genera un techo figuras de techo uno se puede poner corto ajustando los stop y siempre configurando los stop vamos a poner un ejemplo para que lo podamos ver porque creo que es importante esto en el caso de en el caso del dax vamos a quitar esto y vamos a poner en el caso del dax bueno pues cuando dijimos pusimos un artículo también en estrategias de inversión hablando de que lo más probable es que el dax se quise cayendo porque había perdido un mínimo entre dos máximos un rango lateral roto por la parte inferior pues ahí si no aquí damos una señal de venta una señal de venta pero sabiendo que se tienen que poner stops lo que no se puede uno aquí lanzar a la piscina sin esto porque si luego se recupera y vuelve a recuperar la tendencia anterior bueno pues te salta el stop y ya está entonces creo que podría haber sido aquí pues mira teníamos el punto pivote en anual pues se pone un stop por encima del punto pivote en anual se coge todo este tramo de caída y de momento se mantiene la posición porque la posición todavía no ha dejado ningún suelo ahora que llega a zonas en las que deja un doble suelo zonas en las que puede rebotar pues ya veremos si luego el momento de hacer un largo y si se queda ajustado largo siempre poniendo stops importante y no sólo poner el stop el petróleo vamos a fijarnos en el petróleo es que también esto es increíble porque bueno pues aquí cómo se puede poner uno corto en una tendencia tan fuertemente alcista que decíamos además que era para largos en su momento es que ahora mismo aquí si uno piensa que va a caer lo único que hace es cerrar en un largo no poder no ponerse corto porque ponerse corto aquí sin un techo la vela de ayer o esta vela podría dejar idea de que puede haber algún descanso pues si hay descanso en la subida si lo hubiese pues ese descanso tendría que ser para pensar para pensar en cerrar posiciones hacer caja hacer caja y luego si vuelve otra vez a dar alguna señal de compra volver a comprar que luego ya nos da nos hace aquí una señal de que hace un que corrige rebota otra vez deja un doble techo y luego pierde el doble techo y vemos que la guerra se acaba y que pues bueno pues tenemos un entorno en el que pues ya es más normal que el petróleo pues caiga porque haya menos demanda porque haya mayor oferta porque la casa cabe porque lleguen a un acuerdo y que se siga exportando petróleo a rusia pues ahí tendría más sentido pero por ese corto ponerse corto aquí en una tendencia claramente alcista pues eso no tiene mucho sentido si es para swing otra cosa es que quieras hacer intradía si haces intradía pues tienes que tener en cuenta que pues el stop es que se queda fijado antemano y que en el día pase lo que pase cierras la posición porque no sabemos lo que va a pasar mañana nadie está en la mente de putin no por ejemplo bueno pues eso son esos son unos ejemplos y aparte de esto hay que fijarse importantísimo es que esto no me canso decirlo no la gestión del capital no podemos meternos con 100.000 euros o 50.000 euros y meterlo todo a una operación y sin stop y arriesgarlo todo o perder o arriesgar un 50 por ciento una operación porque si eso nos puede ir bien una vez o dos veces pero al final una vez nos va a ir mal y la vez que no va a ir mal nos va a liquidar toda la cuenta o sea hay que gestionar el riesgo bien gestión del riesgo bueno pues no más de un 5 por ciento a unas malas lo ideal sería entre un 1 y un 2 por ciento pero si no un 5 por ciento de riesgo máximo 5 por ciento si tengo en la cuenta vamos a poner aquí y 500.000 euros vamos a poner 500.000 si pongo un 5 por ciento son 25.000 euros de riesgo bueno pues si yo me quiero poner por ejemplo aquí en su momento corto en el dax pero ya no porque ya ya la señal ya la dio antes no ya la dio en su momento cuando perdió el mínimo imaginemos que yo me quiero poner corto aquí en el dax y me pongo un stop por encima de los 15.565 pues yo me pongo aquí el stop 15.565 límite si queremos coger una tendencia no lo ponemos pero incluso imaginemos que quiero poner el límite en el objetivo mínimo teórico de caída de ese rango lateral 13.330 13.330 13.330 nosotros vamos a poner en venta porque estaríamos siendo en corto vale vamos a hacer al revés lo ponemos en venta el precio de venta cuando pierde el mínimo entre máximos aquí en esta zona 14.755 14.755 bueno pues diferencian puntos 810 puntos o sea yo quiero poner stop 810 puntos por encima del nivel en el que quiero entrar si quiero agregar 25.000 euros pues me dice que tengo que coger máximo 30 contratos de un euro el punto entonces si yo multiplico esos 30 contratos por 810 24.300 euros por debajo de ese 5% y aquí el objetivo pues estaremos buscando el objetivo en 1425 que es un ratio beneficio pérdida de unos 75 veces no pues mil cuatrocientos veinticinco puntos por 30 contratos 30 no es el punto pues 42.000 euros de beneficio está se tiene un beneficio de un 67% con un riesgo de un 5% que me salta el stop y la operación me equivocado pues pierdo un 5% me queda todavía un 95% para poder seguir operando con lo cual es la clave vamos a pensar que la clave es gestión del riesgo si queréis este documento decirlo os lo mandamos ponéis la capital que tenéis el riesgo que queréis asumir el precio de compra el precio de stop precio de límite te lo calcula automáticamente pero vamos a hacer las cosas bien porque luego llegan las las rebajas llega pago con las rebajas como está ocurriendo ahora y nos pasa lo que nos pasa y esto bueno pues es importante decirlo pasa lo que nos pasa vamos a intentar evitarlo no vamos a hacer las cosas bien por favor venga muchísimas gracias que tengáis un buen día hasta pronto